Y la Policía Local de Málaga evita una decena de fiestas desde el fin de estado de alarma que esperaban una asistencia de 1.500 personas. Desde que el pasado 21 de junio finalizara el estado de alarma, la Policía Local de Málaga ha velado por el cumplimiento de las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Aunque lo que más preocupa en un destino tan turístico como Málaga son las fiestas nocturnas. Algunas son tan estridentes como la que reunió a 300 personas en Araña cuando aún estábamos en la fase 3 del confinamiento, aunque hay otras que pasan desapercibidas. Evitar que se lleguen a celebrar es una labor preventiva prioritaria en estos momentos mediante el rastreo de las redes sociales.